Hola soñadores, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un unboxing Y aparte quiero mostraros algunas cosillas que me he comprado Este, un poco sí, es de una suscriptora que me dijo que me iba a enviar algo hace unos días Y bueno, vivimos relativamente cerca, así que llegó en nada Y otro es de un amigo de hace ya bastantes años Al cual conocí a través de esto, del canal Y es una de las cosas estupendas que me ha dado esto Que es poder conocer gente maravillosa Y con la que a día de hoy mantengo amistad a pesar de los años, 3, 4 años, lo que haga falta Así que no voy a hacerlo corriendo todo, pero tampoco me voy a entretener mucho Más que nada porque estoy grabando, como siempre, ya lo sabéis Hoy es por la tarde, ¿vale? Hoy puedo permitirme el globo de grabar de tarde Pero hace una calor horrorosa Estoy grabando más de 30 grados Y no, no me quiero morir en el vídeo Así que voy con el primer paquete Que es el de la chica Voy a ver si puedo apartar un poquito el micrófono Estuve hablando con ella Y me dijo que dentro va una carta Pero que es personal Así que no la podré leer Y que iba a algo Que quiere que use en un vídeo Me tiene súper intrigada Vale Había pensado grabar el vídeo De forma que el plano apuntase a lo que es la caja Pero quiero que me veáis mi expresión, como siempre A mí es lo que me gusta ver De cuando la gente también desempaqueta regalos y cosas Es como reacciona Vamos a ver, ¿por dónde? ¿Por aquí? No, por aquí no es Espera, ¿por dónde es? Lol, qué caja más rara Es que no me he parado ni a observarla mucho De hecho, esta caja lleva conmigo un par de días Pero sabía del paquete que me iba a enviar mi amigo Y dije, pues mira, me espero Y hago el unboxing juntos Voy a poner que tengo un pequeño espejo Que por cierto está roto por la parte de atrás Y voy a ver si soy capaz de abrir esta caja Que está súper sellada Creo que voy a cortar plano aquí Y voy a abrirla porque Es que está muy sellada Vale Ya la he abierto Me ha costado bastante Es una caja Bueno, con una apertura extraña Vamos a ver De momento por aquí pone Hola Vale Creo que podéis apreciarlo Sephora La felicidad viene en una caja No sé si la marca de la caja tiene que ver con el contenido Lo pone aquí, ¿vale? Sephora 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 Ay Dios, ¿qué es esto? Gracias La caja está chulísima Cada vez que abres una pestaña de la caja Hay un mensaje Aquí en el lateral Pone Gracias Vale Estoy viendo la carta La cual pues Me la reservo Ya que Es personal Así que La leeré Después del vídeo Porque Si ella me ha dicho que es personal Hay que respetarlo Eso es así Voy a echar un vistazo rapidito Esperad No sé No he visto gran cosa Me hace mucha ilusión todas estas cosas Es que No sé Que también Algo Porque sí Es que cuando las cosas se hacen De corazón Y porque sí Es genial Dios Dios En serio En serio ¿Estáis viendo lo mismo que yo? En serio Es un sombrero De copa Veo que le ha dado el toque como steampunk Lo cual mola bastante Mirad Y vamos Me imagino que lo habrá hecho ella Es la leche Esto Muchas gracias De verdad Es que Muchísimas gracias Me mola muchísimo Al lazo Este terciopelo Y que más Esperad Hay algo más Hay una diadema Para sujetarlo Supongo Y bueno Pues Unos típicos Broches De estos Para el pelo De peluquería Que la verdad Son bastante fuertes Así no No se cae Lo que te pongas Estoy Estoy alucinando Porque Vamos Para nada me esperaba No hay más nada ¿No? Vale Para nada me esperaba Esto Es que Madre mía Es que sois la leche Vale La diadema Bueno No lo he dicho ¿Vale? La chica se llama Leticia No puedo decirte otra cosa Leticia Que es Una maravilla Me encanta Es que hasta los colores Me gustan O sea Me encanta El morado Es mi color favorito Y es que de verdad Mirad los detalles Pero es que me lo imagino Esto con Caracterizado No sé Esto como sería Así ¿No? O con A ver Si tiene los engranajes Delante Sería una cosa así No me veo muy bien Porque Está la cámara Un poquito más baja De lo normal Ya me lo pondré yo Para algo Claro que sí Que le sacaremos provecho En algún vídeo De hecho Mora bastante De hecho Me hubiera venido También bien En el de En el que En el que En el que He hecho De este En el que De perfumería Para eso Hubiera pegado Así que habrá que Hacer una Segunda parte Muchísimas gracias De verdad Yo creo Que se me ha encantado Y que No me he esperado Para nada Una cosa así Hecha Por ti No sé Porque Estoy por hecho De que Es hecha Por ti Ya digo Que no he leído La carta Pero bueno Que si no Es hecha Por ti Que si no Es hecha Por ti Que me gusta Igual Es que me ha encantado Y cositas así Pues Pues me sirven Para hacer vídeos De estos Que ya son Y es que me gustan Leticia De verdad Que sí Que me encanta Que No sé Me encanta Que os salgan Esas cosas De corazón Y que Aportéis Un poquito También aquí En el canal Claro que sí Bueno Es que me ha encantado No hago más que pensar Porque No me lo esperaba Es que no me lo esperaba Bueno Ahora voy con el Con la siguiente caja Que es de un amigo Como ya he dicho Que conocí a través del canal Y bueno Digamos que llevamos ya Más de tres años De amistad Tenemos aficiones en común Y todo eso Por lo cual Se fomenta Todo un poquito más Y vamos a ver Que es lo que Me ha regalado Supuestamente Es el regalo De mi cumpleaños Muy muy atrasado Pero se lo voy a perdonar Porque yo a él También se lo he enviado Muy muy atrasado Como me pilló La mudanza De por medio Y tal Pues no No pude hacerlo antes Y vamos a ver Que es lo que Me Me Ha regalado Seitsu Que es Su nick Hace directos En Twitch Por si queréis Ir a echarle un vistazo Yo ya lo dejo Caer de camino Muchísimas veces Hago directo con él Jugamos a Battlefield No es que nada Porque tenemos Una especie de pique De coger unas chapas Y tal Llegamos como Una especie de contador Pero bueno Pondréis un canal De Twitch En la caquita de descripción Por si queréis pasaros Otra cosa importante Yo Hace poco di El nombre de mi canal De Twitch Pero lo he cambiado Por el nombre De este canal Susurros del Sur Para que lo sepáis También dejaré El enlace De mi canal De Twitch En las cajitas De descripción Porque En breve Voy a comenzar A hacer ASMR En directo En Twitch Yo ya en su día Jugaba Hacía Directos de Hacía directos De gameplay Pero me coge La modanza Por el medio Y tal Y pues me Desaparecí Evidentemente Y ahora pues Pienso volver otra vez Y estoy ajustándolo todo Que quiero hacer Directos de ASMR En Twitch Bueno Bueno He tenido también Que cortar Porque hoy Se han puesto De acuerdo En que yo Tenga que Pelearme Con las cajas Para abrirla Así que Vamos a ver Que viene aquí ¿Qué es esto? Sigo sin saber Que es De moment No lo he visto Estoy leyendo Las letras En japonés Y ya veo Que pone Sakura Y por la caja Madre mía En serio Hay algo más dentro Ahora lo cojo Pero voy a flipar Un poquito Con este Ay Dios Ostras Pedrín Ay que bonito Por favor Por qué me rehaces esto Dios Figura especial Es preciosa Además Es que Mira No te he dicho Nada Pero me encanta Este traje De Sakura Vale Bueno Para que la veáis Por aquí Vale Para que la veáis Y aquí está La muñeca Adentro Tío De verdad Qué malo eres Porque me haces Estas cosas Qué bonita Muchas gracias Joder Ay Como se nota Que me conoces Para que no lo sepáis Sakura Es uno de mis animes Favoritos De hace muchos años Me trae muchísimos recuerdos Y tal Y es un anime Si yo reconozco que es un anime En cierto sentido Pero A mí en su día Ya digo que esto lo vi yo Hace muchísimos años Me encantó Ya tenéis preferidos Y ya está Y va a estar en mi kokoro Para siempre De hecho Yo ya tengo por ahí Algún unboxing Con alguna figura De Sakura Que me compré en su día Es la única que tengo Y bueno Pues esta La vamos a añadir A la colección Es preciosa Es que Sakura es muy bonita En sí Ya está No hay más Siempre sale guapa Qué bonita De verdad No quería abrirla Pero esto hay que abrirlo Y sacarlo Esto hay que enseñar Dios mío Qué bonito Por favor Aquí está el pedestal Este plástico Si me gusta Que es de los suavitos Es preciosa Es preciosa No me digáis Que eso no es una preciosidad Por favor Además de De las grandes Como a mí me gusta Qué bonita Por Dios No me había fijado Tiene un pétalo De flor de cerezo En la mano No sé si lo vais a apreciar Pero aquí Tiene un pétalo De flor de cerezo Pues mira Ahora sí Ya está completa Pues mira Que Que me encanta Este es uno de mis Trajes favoritos De ella Y eso Que no te había dicho nada Y me encanta Y bueno Ya tengo aquí Alguna figurita Porque aquí no tengo ninguna Están todas en mi casa Casa Y ya tengo algo aquí Es preciosa Es que parece mentira Pero si supieras Las de veces Que he mirado Esta figura A lo mejor A ver No con esta pose De otra forma Pero con este vestido Montones de veces Muchísimas gracias De verdad Es que Estas son las cosas Estupendas Que me ha dado El canal Conocer gente Es súper guay Muchísimas gracias A los dos Tanto a Seizu Como a Leticia Por estos Regalazos De verdad Muchas gracias Todo esto Ha sido por Por un lado Es que estoy Muy muy contenta Me habéis regalado Cosas muy chulis Y Ahora voy a enseñaros Lo que yo He comprado Por otro lado Bueno Es poca cosa Verás Pero me quería Enseñaros En H&M Compré Esto porque Se me antojó Siempre había querido Estos pendientes Que no sé Qué nombre Tienen Yo lo he encontrado Con el nombre De esposas En internet No sé Cómo se llaman Realmente Para mí Siempre han sido Piercings O Yo qué sé Aquí Supuestamente Es un piercing Que estos Son de pegas Y Me he comprado Este que en especial Tenía Una pluma Un símbolo De la paz Y Bueno pues O un aro Y este otro Que tiene Que tiene como Cadenitas Que son los que más Me gustan a mí Que tienen algo Colgando Y después Por otro lado Me compré Este Conjunto De Dependientes En Bershka Bershka Es que aquí en Andalucía No se dice así Pero bueno Yo lo voy a decir correctamente Bershka Y No me gustan Algunos Pero otros sí Pero bueno Decide llamármelo Y me gustan mucho Unas flechas Que vienen aquí abajo Que voy a probar A ponérmelas Ahora En un agujero Que tengo aquí En el lateral Y que nunca Nunca Llevo pendiente Soy malísima Para los Para los piercings Porque Este Llevará conmigo Pues yo que sé Ni me acuerdo La tira Y casi nunca Llevo pendiente Siempre los pierdo O me los acabo quitando Yo que sé Soy una En ese sentido No, no tengo control Y el de la nariz Y el de la nariz Me pasa Más de lo mismo No sé Cuántos piercings De la nariz Me habré comprado Y el último Que llevaba puesto El del arito El de la argolla Es el que más me había durado Pero el otro día Bueno el otro día no Hace ya como Dos meses que me lo quité Y no me lo he vuelto a poner O sea Soy un desastre En ese sentido Lo curioso es que Nunca se me cierran Los agujeros Entonces no tengo problemas A la hora Estoy igual Este llevo años Sin ponerme un Piercing Y nunca se cierra Así que voy a probar A ponerme una flecha En ese Piercing Me gusta En ese agujero Queda chula Para lo que no lo sepáis Los pendientes Que llevo casi siempre Son unas espinas De pescado Me encantaron En su día Llevo muchos años Con ellos Siempre me pongo Casi siempre me pongo Estos pendientes Para todo No me da igual Y bueno Ya la última cosa Que quería enseñaros Es Algo que me compré Hace un tiempecito Y podéis imaginaros Que buen vídeo Puedo traeros con ello Voy a hacer hueco Bueno Uno de los accesorios Que traía Era esto No sé si para qué Ya lo pillaréis Alguno Que realmente No sé Para qué es esto Si es para ponérselo En plan adorno Imagino Pero no me gusta Y es Os lo voy a mostrar Puesto ya Si es una hoja De De Assassin's Creed Un puño Bueno Un guantalete De esto Un brazalete Yo que sé Tiene muchos nombres Y me la compré Hace como Un mes así Y bueno Pues ha venido Al cabo de un mes Por ebay Evidentemente Es una imitación No es el original Se nota Pero para lo que yo lo quiero Es más que suficiente Y como soy muy fan Pues también Es que me da igual Me hace ilusión Tienen estas cosas Tengo que hacerle Unos arreglos Porque me está Bastante grande A mi brazo Tengo que Encoger bastante Esto Y arreglarlo Y quitarle Lo que es este Trae como un velcro Para ajustar Y a mi no me gusta Voy a ponerle Como una goma Ajustadita O algo así Aquí estaría La cuchilla Y se abre Presionando Aquí esta calavera Estaba también La de Ezio La plateada Pero no me gusta A mi me gusta este Rudimentario O sea este El de cuero De siempre Y La cuchilla Es también de goma eva Vale Es flexible Aunque es un poquito Más dura Pero es flexible Y bueno El acabado No es perfecto Pero Para mi Y para lo que lo quiero Me da el pego Bastante Se abriría Ya lo he dicho Presionando la calavera Haciendo así O sea Haciendo un Golpeando Contra tu cuerpo Vale Contra el muslo Lo que sea Yo la voy a abrir Pero voy a omitir El sonido De esta parte Porque es desagradable Vale Esto sería La cuchilla Se tuerce Vale A mi Me mola bastante Y Bueno Vuelvo a decir Que no es la original Vale Así que sí Que tiene muchos fallitos Pues claro que sí Pero da el pego Se tuerce Y nada Pues Recogerla Pues nada Empujando Empujando con la mano No hay más Y nada Pues Esto sería Prácticamente Todo lo que Tenía que enseñaros En este vídeo Y que además Daros las gracias Porque Estoy muy contenta Como veis Ha cogido Los últimos Roleplays Se ve que Que lo habéis valorado Mucho Y eso a mi Me gusta Porque Es verdad que Había Un gran trabajo Detrás de muchos De ellos En todos Hay trabajo Vale Pero es evidente Que en unos Más que otros Y Y se agradece Muchísimo La valoración Y la apreciación Que espero Prontito Traeros más Roleplays Ya sabéis Que a mi es algo Que me gusta mucho Pero que mi canal Al fin y al cabo No es solo De roleplays Y eso también Lo sabéis Es un canal Variado Bueno Y no tengo Nada más que decir Os soñadores Que espero Que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y que os hayáis relajado Y si habéis sentido Sus cosquillitas Pues mejor que mejor Nos vemos En un próximo Vídeo Chao 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 Chao